Quitando las fuertes subidas de los títulos de Twitter durante el pasado mes de diciembre, al calor de su recién salida al mercado, este título aún no ha parado de caer semana tras semana. Y a día de hoy, y pese a rebotes puntuales, su tendencia sigue siendo bajista a la vista de los continuos máximos y mínimos decrecientes que sigue construyendo el gráfico. Además, se podría decir que desde que salió a cotizar en bolsa y cada vez quedado a conocer sus cuentas, el título se ha desplomado en las sesiones posteriores, tal y como ocurrió el 6 de febrero y el pasado 6 de mayo. Vamos a ver con qué nos sorprende Twitter mañana cuando hoy dé a conocer sus resultados, si con un nuevo desplome o por el contrario podremos decir aquello de que a la tercera va la vencida. Desde el punto de vista del análisis técnico, existe una importante zona de resistencia en los 39,38 dólares y por encima de los 42,95 dólares. Solo por encima de la resistencia de los 42,95 dólares con holgura y en precios de cierre tendremos una clara e importante señal de fortaleza, del mismo modo que la perforación del soporte de los 35,95 dólares generaría una nueva señal de debilidad en el título que podría, de nuevo, proyectarle a los mínimos históricos.